La magia de la televisión y esta nueva forma de hacer periodismo por Sky, recién charlábamos con Mario Galopo, con Santa Fe y ahora nos vamos a un lugar de Bélgica, ahí está, algunos dicen un diamante en bruto, yo lo conozco, es muy amigo de mi hijo, al que le regaló una camiseta del Inter, esa que tiene el escudo ahí grandote, bueno hoy está en Bélgica Facu Colidio Facundo, Colidio, ¿cómo te va Facu? A la distancia, un saludo enorme. Hola Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien acá, en casa. Bueno, seguramente tus viejos te estarán viendo, contame tus primeras sensaciones, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? Alguien que, bueno, que de Italia dijo voy a Bélgica, voy a jugar al fútbol allá, tratando de seguir aprendiendo, de hacer muchos minutos, de hacer todos los goles posibles y te encontrás con esto. Primero, ¿en qué lugar de Bélgica estás? Estoy en una ciudad que se llama Saint-Truiden, está a una hora 40 minutos, más o menos de Bruselas. Bueno. Es una ciudad chica. ¿Cuántos habitantes? Tendrá 50 mil habitantes, más o menos. Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo era tu vida hasta el momento que se paró prácticamente el mundo? Bueno, una vida normal de futbolista, entrenamos a la mañana, algunos días entrenamos también en doble turno a la tarde y nada, y sábado, domingo jugábamos. Hasta que bueno, pasó todo esto y bueno, el país, el gobierno fue quien paró el torneo, no la federación y bueno, hasta el día de hoy estamos acá en casa, encerrados, entrenando acá adentro. ¿Cuántos días llevan de cuarentena? Ya perdí la cuenta, pero son más de 50 serán, creo. ¿Y saben hasta cuándo? ¿Tienen fecha límite? No se sabe nada, porque mirá, el lunes tenía la reunión supuestamente el gobierno para ver hasta cuándo se extendía la cuarentena. Ahora la extendieron hasta el lunes que viene, así que el lunes que viene van a tener otra reunión y ahí se va a saber. Pero bueno, si no, seguimos así. ¿Cómo se lleva la cuarentena? ¿Qué es estar en cuarentena ahí? ¿Es muy estricta? ¿Pueden salir? ¿Tienen que salir con barbijos? ¿Hay mucha gente en la calle? ¿Comercios abiertos? ¿Pocos? Mirá, nosotros, como yo vivo con mi novia, salimos nada más que para ir al supermercado, nada más que para eso. Pero acá la gente sale bastante. Sale a caminar, sale a correr, sale a tomar un helado, cosa que yo no entiendo, pero bueno, se ve que está permitido. ¿Y hay medidas estrictas? Digamos, ¿está la policía en la calle? ¿Te puede detener? ¿Te puede notificar? Mirá, se puede caminar si vos vivís con una persona, vos podés salir a caminar con esa persona. Si vos estás caminando con otra persona que vive en otra casa, por ahí te pueden parar y te pueden decir algo, pero si no, casi que ni se ve la policía. ¿El tema de la distancia? Porque se dice que es fundamental mantener un metro, un metro y medio, dos metros. Sí, bueno, eso sí, en la fila de supermercados, en todos lados, se respeta la distancia de un metro y medio, dos metros. ¿El tema de los barbijos es obligatorio? ¿Se utiliza, no se utiliza? Se utiliza muy poco. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo es la actitud? ¿Hay una política muy directa para los adultos mayores? Esto te lo pregunto porque aquí en nuestro país es muy fuerte, con polémica incluida en Buenos Aires, cuando la RETA dijo que todos aquellos mayores de 70 años para salir a comprar el pan tenían que llamar por teléfono. ¿Allá se los cuida también o también hay bastante libertad? Mirá, te soy sincero, yo la gente que más veo en la calle es gente mayor, así que, o sea, por eso te digo, no entiendo mucho por qué hay tanta gente afuera, porque viendo los números de Bélgica cada día van aumentando, creo que ya hay más de 50.000 afectados, 7.000 muertos, así que, bueno, por eso no lo entiendo y nosotros preferimos quedarnos acá en casa. ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Cómo es el sistema de salud? ¿Hay un sistema público, un sistema privado? Sí, no, 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 público, público. Público. ¿Y cómo es? ¿Está colapsado? ¿Está tranquilo? Porque, bueno, 50.000 infectados, la cantidad de muertos es importante. ¿Cómo está hoy el sistema de salud? Bueno, lo que yo tenía entendido, acá en la ciudad hay un hospital que es muy grande, le habían pedido a la gente que se alejen de la zona del hospital porque estaban tratando a muchos pacientes con el virus. ¿Qué se habla de...? Porque ahora, bueno, viene el verano en Europa, es un momento muy importante para el turismo. ¿Qué se habla ahí, vos? ¿Qué charlas con tus compañeros de equipo, con el preparador físico, con alguien que has conocido que vive en Bélgica o con tus amigos de Italia? ¿Has estado mucho tiempo? ¿Qué se habla? Y se habla de cuándo va a parar todo esto, de cuándo vamos a poder salir a la calle, de volver a nuestros países, porque yo tengo muchos compañeros que son de otros países. Tengo un compañero coreano que ya se volvió él a Corea, se pudo volver a Corea. Así que estamos esperando eso, también a ver si se reanuda el fútbol o no, es todo una incógnita. Hablando de fútbol, ¿ustedes tuvieron algún contacto a través contigo, con tu representante, por el tema de la disminución de los salarios? Bueno, aquí en el fútbol argentino, el presidente Tapia dijo que no hay más fútbol, que se suspenden los descensos, no está claro qué va a pasar con el ascenso, ¿qué se sabe ahí? No, acá de forma voluntaria nos retuvieron el 50% del sueldo por estos meses hasta que todo esto pase. ¿Hay escasez de alimentos? ¿Hay escasez, por ejemplo, de alcohol en gel, de alcohol en los distintos comercios? Las primeras semanas de cuarentena, sí. Había escasez de alcohol en gel, de post-perigiénico, de todos los productos de limpieza, más que nada. Ahora ya no, ahora ya está el supermercado normal, con todos los productos, con un buen stock. La pandemia pegó muy fuerte en España, en Italia, bueno, en Estados Unidos. ¿Qué se habla ahí en Bélgica, en Inglaterra, fundamentalmente en Londres? ¿Qué se habla en Bélgica de esta situación de estos países? Mirá, te soy sincero, el noticiero de acá no lo veo porque el idioma no lo entiendo. Hablan en holandés, que es muy difícil, así que no sé mucho. Sí, te puedo decir que he hablado con varias personas que viven en Italia y sí, están muy perjudicados. Hay muchas personas que conozco que han perdido familiares o personas cercanas y que están muy doloridos por todo este tema. ¿Y los medios de comunicación, más allá que no entiendas el idioma, vos ves que están permanentemente con el coronavirus, con la información de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que va a pasar, o le dan prioridad? Sí, eso sí, porque hay carteles por ahí que ponen en la calle, o también en la calle hay parlantes que hablan sobre el tema. Así que están totalmente pendientes sobre el virus. Facu, ¿cómo es tu situación ahí? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo estuviste jugando ahí en tu nuevo equipo? A mí, yo tuve un problema en los primeros cuatro o cinco meses que no estuve jugando y a partir de enero empecé a jugar hasta que nos agarró la cuarentena y se paró todo. ¿Hasta cuándo tenías contrato o hasta cuándo te querías quedar? Yo tengo, estoy a préstamo acá hasta junio, hasta ahora, y tendría que volver al Inter, ahora a mitad de año. ¿Y cuál es tu idea? ¿Tú idea? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Quedarte, volver al Inter? Depende también de muchas cosas, porque dependo de Inter, depende de lo que quiera Inter, de lo que me proponga, y a partir de ahí ver qué es lo que me parece más conveniente a mí. ¿Tenés argentinos dentro del equipo o en otros equipos en Bélgica que podés charlar o contactarte? Sí, sí, acá tengo un compañero argentino de Córdoba. Bueno, Facu, ¿cómo es la vida con tu novia sin moverse? ¿Cómo, digamos, te hace trabajar mucho, te hace limpiar, te hace hacer cosas de la casa? ¿O le podés esquivar? No, no, ayudo, ayudo mucho porque, a ver, ya estar tanto tiempo encerrados sin hacer nada, nos aburrimos, entonces trato de ayudar en todo lo que se pueda y también encontrar algún espacio como para divertirnos de otra manera. ¿Y cómo la haces? Porque tanto tiempo estar encerrado no es fácil. ¿Y cómo la haces? ¿A través de, a ver, con juegos, play, con amigos? Sí, si no juego a la play con amigos, jugamos algún juego de cartas, tenemos varios juegos de mesa también, así que nos entretenemos con eso. Bueno, ¿querés volver, por supuesto, a ver a tus familiares? Obviamente, obviamente, pero bueno, esperemos que pase. ¿Cómo estás entrenando? Al principio de la charla dijiste, estoy entrenando, ¿cómo lo haces solo? ¿Podés hacerlo en tu departamento? ¿Podés salir a un espacio libre? Se puede salir, las primeras dos semanas estuve saliendo, hasta que me llegó la cinta de correr, entonces ahí preferí quedarme en casa, correr acá en casa y entrenar acá. ¿Tenés un plan del preparador físico? Sí, sí, sí. Nos manda los planes, los ejercicios y lo que tenemos que hacer. Bueno, la última. ¿Cómo te alimentás allá? ¿Cómo es la comida? ¿Cuál es la comida de Bélgica? ¿Te gusta, no te gusta? Mirá, me alimento con comida argentina, con todas las recetas argentinas, porque es a lo que estoy acostumbrado, a lo que más me gusta y a lo que prefiero. Así que con todas recetas argentinas. Facu, gracias por esta charla. Seguramente en casa Luis está pendiente toda nuestra familia, porque sabés que te queremos mucho, sos muy amigo de Luis. Así que bueno, ojalá nos podamos ver pronto aquí en Rafaela o en alguna otra parte si nosotros podemos viajar. Ojalá, ojalá nos podamos ver pronto. Bueno, gracias a vos. Vos sabés que yo también los quiero mucho a ustedes y déjame mandarle un saludo a mi papá que está cumpliendo los años. Claro, hoy es el cumpleaños y tu papá se llama Sergio. Ajá. Así es, mirá vos, somos tocayo. Bueno, seguramente ya va a haber tiempo para festejarlos juntos. Seguramente, vamos a encontrar algún tiempo cuando todo esto termine. Facu, gracias viejo. Saludos, saludos a tu novia, que la pases lo mejor posible, cuídate y ojalá que pronto, bueno, volvamos a vivir lo que veníamos viviendo, ¿no? Con dificultades, con errores, con virtudes, pero en un mundo natural. De acuerdo, ojalá todo vuelva a la normalidad. Chau viejo. Abrazo. Chau, chau. Chau, suerte. Facundo Colidio directamente desde Bélgica. Pausa.